... ...al ser andaluña tienes que ser gracioso y con tal chiste... ...y hay andaluces que los conocemos todos, muy sabrosos... ...y hay vasco muy divertido. Somos fanfarrones y que somos tragones y las dos cosas son verdad. El que más me molesta es decir que allí no se folla nada. O sea, puede ser que sea cierto, pero a mí me molesta mogollón. Que en Escudí no se folla nunca, que todos vamos a una... ...como si fuéramos todos un equipo y vamos todos al mismo sitio... ...pero bueno, aquí hay para todos, hay para vascos, para andaluces, para gallegos. Es que me encantan los tópicos a mí. A mí el tópico que más me molesta es de que los andaluces somos unos vagos... ...porque es como, ostras, no, lo que somos es muy listo... ...o sea, lo que, no sé, lo que en Cataluña tardan seis horas en hacerlo... ...aquí lo hacemos en tres y tenemos tres horas libres. Un saludo muy grande para Antena 3 y para todo el mundo que esté dispuesto... ...a vernos en Allí Abajo, que os esperamos con muchas ganas.